Buen día, mi nombre es Marco Vélez Ocampo Villaruel, vengo de la Universidad Privada del Valle de Bolivia y soy el director de Educación Internacional y Relaciones. Bueno, partamos bajo un principio que yo también he utilizado cuando he sido estudiante de intercambio, que nada es bueno, nada es malo, solamente diferente. Les mostramos, indicamos, asesoramos a los estudiantes a que todo lo que encuentren lo vean desde una perspectiva más amplia, porque el intercambio estudiantil te amplía tus horizontes, el intercambio estudiantil te prepara para ser ciudadano del mundo y es en base a las experiencias de las diferencias que los estudiantes van a poder compartir y van a tener una mejor vivencia durante su estancia. Las competencias interculturales son interesantes en Bolivia porque vengo de un país multicultural, entonces los chicos están de cierta forma preparados para esto, pero de todas formas lo que les indicamos a los chicos y les reiteramos es que una vez afuera tienen que ser los mejores embajadores posibles. La mejor, la mayor dificultad que tienen estudiantes de Bolivia o elevador adquisitivo en relación a otros países es la posibilidad federal ofrece las becas amplias. En este caso se liberan las matrículas universitarias en los países de destino y se les otorga alojamiento y alimentación. Esto es básico y fundamental, aparte obviamente de lo que significa el conocimiento de materias o asignaturas que se haya cursado. Pero lo importante es la vivencia y la posibilidad de que los estudiantes bolivianos puedan en este caso asistir. Por ejemplo, tengo un estudiante, ¿no? Claro que sí. Con liberación de matrícula y a la cual facilita demasiado, o sea, de forma fundamental, colombiana para ellos. Bueno, felicidades Udual en estos 70 años y nos vemos de aquí en 70 años más.